¿Cómo te has sentido? ¿Te has sentido incómodo con la presencia? No, para nada, al contrario, al contrario. Estoy muy feliz, me da gusto verte feliz, Cholita, porque este es tu programa. Respeto tu programa, respeto tu... Y Brian me dijo, sí, pero no quiero incomodar ni incomodar a nadie. Pero Brian es una buena persona, alguien que sacó adelante y sigue haciendo todo lo que puede por su familia. Hace poquito hubo un cumpleaños hermoso para su mamá. Y yo desde acá quiero sumarme a esa felicidad. ¿Cómo se llama tu mamita? Rosa Chinga. ¿Qué sentiste en ese cumpleaños? No, lo importante es que la hemos pasado bonita, han sido muchas sorpresas para ella. Bueno, un poco difícil por no contar con la presencia de mi papá, pero hemos estado en familia. Lo importante es que habíamos compartido todos en familia y eso queda en el recuerdo de nuestros corazones. Pero además, no solo eso, sino ese esfuerzo que has hecho como hijo a mí me emociona. Eres la misma persona que un día hizo todo por salvar a su padre. Eres la misma persona que hace todo por sacar adelante a tu familia. Muchas gracias a ti, Cholita. Agradecer siempre, como todas las noches, cuando voy a dormir o cada lugar que me voy a presentar, siempre agradecido con mi papá, que desde el cielo me está bendiciendo por cada trabajo, por cada semana que rumbamos a provincias, por cada pruebas que nos pone en el camino, por las piedras, por los adjetivos o comentarios negativos de muchas de las personas que realmente nos juzgan sin conocernos. Pero nada, al contrario, nosotros les deseamos miles de bendiciones y que esta apuesta sea para mañana más tarde aprender de muchas cosas, no solamente de cosas, sino de las personas. ¿Cómo te has sentido hoy? ¿Te has sentido incómodo con la presencia de mi papá? No, para nada, al contrario, al contrario, estoy muy feliz, me da gusto verte feliz, Cholita, porque este es tu programa, respeto tu programa, respeto tu pista de escenografía, respeto a cada uno de tu producción, a cada uno de los que trabajan contigo, estoy muy feliz y contento hoy por eso y para nada, incómodo o no. Esta es tu casa, sabes que te quiero mucho.